La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Hola amigos y amigas, estamos en la cita de los viernes en directo Obra total de Miguel Oscar, Menaza, y estamos leyendo este libro El profesional, diálogos Así que vamos a continuar con su lectura Saludos a todos y a todas y ya sabéis que es muy importante Estos primeros momentos de conexión para que vosotros vayáis No solo conectando y saludando y participando en el chat Sino compartiendo en vuestras redes sociales Porque si somos más, podemos ser mejores Porque esto no es como en casa que dice Uy, cuánta gente, estamos agobiados No, aquí cada vez, si hay más público, más caliente se pone el asunto Así que, cuanto más, mejor Vamos al diálogo 78 21 de junio del año 2017 ¿2017? ¿2017? En un planeta de otra galaxia A millones de años luz de la Tierra Dos seres de dicho planeta conversan ¿Puedes entender, por favor? Muy bien, gracias En un planeta de otra galaxia A millones de años luz de la Tierra Dos seres de dicho planeta conversan Escucha bien esto, eh ¿Y cuál es mi tarea entonces? Lo que te digo Esta vez te toca recolectar la mayor cantidad de fenómenos Enumerándolos Sin modificarlos Entiendo No seas mentiroso No has entendido mucho Te estás mintiendo No creas Mira, lo que entendí es que tengo que ir a la Tierra Y enviar datos sin tocar a los terráqueos Y sobre todo sin querer cambiar sus vidas Estudiar Traer la mayor cantidad de datos posibles Para que tú y tus sabios Decidan si se les pueda dar a los terráqueos Una nueva posibilidad O directamente Hay que hacer desaparecer la Tierra Hoy tu fantasía te ha llevado muy lejos Estudiarlos para ver si es posible Establecer algún vínculo con los terráqueos Y yo ¿Qué forma voy a tener en la Tierra? Angelito mío Esta vez serás un jugador de 60 años Y tendrás la posibilidad de ser hombre o mujer Según te convenga Es decir, que voy a ser de carne y hueso Exactamente como los terráqueos ¿Qué? También tendré sentimientos como ellos Y angustias y esas cosas Otros sabios Dicen que a lo mejor no es necesario Yo pienso que tendrás sentimientos Lo que no sé es cómo te comportarás sintiendo sentimientos humanos No sé, no sé Todo esto me pone en tensión Eso es lo que les pasa a los humanos Están todo el día y toda la noche tensionados Y eso llega a ser muy fuerte Porque la mayoría de los terráqueos Se mueren alrededor de los 80 años debido a la tensión Ahora entiendo Si viven solo 80 años Casi no sirven para nada Qué fuerte señores, qué fuerte Diálogo 78 El profesional Un día me lo pregunté ¿Tantas mujeres enamoradas de mí? ¿Terminarán metiéndome en un lío? En uno solo Ella Una de ellas Estaba a mis espaldas Mirando lo que yo escribía Su pregunta verdaderamente Me tomó de sorpresa Y contesté a la ligera Un lío cada una ¿Y por qué habríamos de hacerte eso Si todas te amamos? Si no te amáramos No estaríamos a tu lado Sufriendo los avatares De la vida de un creador Bueno Tampoco sufren tanto al lado mío No Tú no tienes nada que ver Aunque no hagas nada Nosotras sufrimos No lo puedo creer Es muy fácil Tonto Gozamos como locas Pero la gente le decimos Que a tu lado Es un sufrimiento Permanente Con razón Viene tan poca gente a verme A conversar Te parecemos poca gente Nosotras 20 Diálogo 80 Rodolfo Yo Soy la memoria De nuestra relación Si yo desaparezco Nuestra relación Desaparece conmigo Carlota Es cierto Algo es cierto Los dos a solas No nos encontramos nunca Viña del mar A mí estos encuentros Me resultan tan intensos Que no necesito Ninguna otra cosa Rodolfo No lo puedo entender Viña del mar Es muy sencillo Tú deseas Y nosotras Te seguimos Carlota Bueno No es para tanto Yo si es necesario Decirlo Lo digo Te deseo Antes de que conociéramos A Rodolfo Rodolfo La mirabas como ahora La acariciabas como ahora La chupabas como ahora Carlota Yo dije que la deseaba Solo eso Diálogo 81 A mí La idea de estar Los tres juntos Algo me gustaba Pero me producía En el mismo momento Que me gustaba Un gran nerviosismo Algo me angustiaba Pero también es cierto Que estar los tres juntos Lo había fantaseado Muchas veces Y hasta llegué A desearlo Pero nunca pude Tener nada con ellas Conscientemente hablando Así que la llamé A virtud Y le dije Que estaba de acuerdo En encontrarme Con las dos Al mismo tiempo Y ella me dijo Te agradezco Con mucho cariño Nosotras dos Necesitamos de ti ¿Lo entiendes? Más o menos Le contesté Y agregó Que podíamos encontrarnos La semana siguiente A las 18 horas En su piso Ah Entonces no es tan urgente Bueno No estamos enfermas Somos Dos mujeres enamoradas Pregunté ingenuamente ¿Y por qué eso puede ser Un problema? Sí Lleva razón Pero no es exactamente Que estamos enamoradas La una de la otra Las dos Estamos enamoradas Del mismo hombre Y a mí ¿Por qué me consultan? Usted Es el hombre Del cual estamos enamoradas Por eso le consultamos ¿Y qué es lo que quieren de mí? Que venga a vivir con nosotras dos Un tiempo Una temporada ¿Y ahora por qué me mira de esa manera? Por nada El problema es que ustedes Están enamoradas de mí Porque eso puede ser un problema Ustedes dos están enamoradas Pero yo no estoy enamorado Ay, no se preocupe Que eso del amor Viene solo Hola, buenas Tenemos a Carlos A Carmen A Mar Marlozada Rosalba Pele Hola amigos Diálogo 82 Pagar o no pagar O pagar menos Es un problema del psicoanalizando El problema para el psicoanalista Es que las personas en tratamiento Puedan curar los síntomas Establecer relaciones más delicadas Y sobre todo Que se permitan amar y trabajar Ese es mi problema Y nada O muy poco tiene que ver Con lo que me pagan cuando trabajo Con los textos teóricos Y mi propio psicoanalisis Y mi propio psicoanalisis Y nada o muy poco Tiene que ver con lo que me pagan Cuando trabajo con los textos teóricos Y mi propio psicoanalisis Y para qué o por qué me cuenta todas esas cosas Tal vez No sé Con seguridad Estaba tratando de que usted comenzara su psicoanalisis personal ¿Por qué personal? Hay muchos tipos de psicoanalisis De pareja, familiar, grupal, psicoanalisis de empresas Se trabaja con los mismos instrumentos teóricos Pero se necesitan técnicos diferentes Ah, no Yo prefiero de empezar Venir solo Y conversar Solo con usted Interrumpí para decirle Nos podemos ver mañana a las seis Y comenzar Me entusiasma Pero al mismo tiempo me da miedo En realidad Todo lo nuevo me da miedo Nos vemos mañana a las seis Me saludó desde lejos Con un movimiento amable de cabeza Y comenzó a caminar hacia la puerta de salida Antes de salir por la puerta Se dio la vuelta para poder mirarme y dijo ¿Cuánto me va a cobrar cada vez que venga a verle? Mejor eso lo vemos mañana Hasta mañana Cuando se fue yo también tenía dudas Acerca de cuánto cobrarle Mis honorarios eran altos Desde hacía cinco años Trabajaba solo con psicoanalistas Que pagaban con cierto gusto mis honorarios Porque encontrarse conmigo dos o tres veces por semana Mejora sus vidas Y sobre todo el trabajo que realizan con sus pacientes Mis honorarios eran para psicoanalistas De más de seis años Ejerciendo dicha profesión Pero cobrarle esos honorarios a una persona de la calle Como se decía Que no pensaba ni por asomo Trabajar de psicoanalista Me resultaba que los honorarios eran exagerados Así que por ahora seguiría pensando Y mañana hablando con el sujeto Fijaríamos los honorarios más convenientes para él Honorarios que le permitan ir al menos dos veces por semana a verme Diálogo 83 Era un día jueves muy tardoso De principios de agosto En verdad no esperaba a nadie En ese momento llamaron con intensidad a mi puerta Dudé si abrí o no la puerta Ya que no sabía quién era Y además insisto No esperaba a nadie Abrí la puerta y sorpresas de la vida La mujer que llamaba era muy hermosa Y vestía de una manera elegante Cuando terminé de abrir la puerta Ella me dio un paso hacia mí Y se me presentó Me llamo Dolores Y últimamente estoy algo angustiada Mi amiga Josefa fue la que me recomendó venir a verle Hubo unos días que quería arreglar el problema de la angustia yo sola Sin ayuda de nadie Pero este fin de semana Sentí que me moría No podía respirar bien Y me dolía un poco en el medio del pecho Y ahí decidí que el lunes Por hoy Vendría a verle Y aquí me tiene Dígame ¿Qué tengo que hacer? Yo no la tengo Usted vino por su propia voluntad Y en cuanto a lo que tiene que hacer Tiene que hablar Y contar sus cosas Sus relaciones Su trabajo Sus sentimientos Sus desconfianzas Yo la escucharé con mucha atención Y habrá momentos Donde le diga alguna frase Diálogo 84 Viene a visitarme para despedirse un combatiente Nos abrazamos Y luego yo le pregunté ¿Qué llevas en esa valijita infantil? Un arma ¿Y esa valijita? Bueno, una igual me compró mi madre en segundo grado Al darme cuenta De qué era lo que pasaba de verdad Le dije De una manera severa Yo preferiría que no vayas a la acción Te van a matar No, yo voy con el arma Y no intentaré hacer la acción Pero quiero ir de cerca Del lugar Para comprobar Si tus deducciones Tienen algo que ver con la realidad Volvió a la hora y media A pesadumbrado Y me dijo Tenías razón Estaban esperándome Cien hombres Armados Hasta los dientes Tienes que dejar ese grupo Y cambiarte En ese grupo Hay un traidor Que denunció la acción Nos vemos otro día Y me cuentas Diálogo 85 Cuando quiero Que haya alguna correlación Es cuando me mareo Y tengo que dejar un tiempo Si se puede escribir una relación A los 18 años Con una mujer de 36 Seria Muy culta Totalmente enamorada Hacía 10 años Que no tenía relaciones Con hombres Era como una virgen Llegué a su casa Por una compañera de estudios Ya en el momento De la presentación Sentía algo No sé dónde Pero algo sentía Cuando mi compañera Nos presentó Diciendo Sabrina Y mirándome a mí Es una mujer Fuera de serie Yo me acerqué Yo me acerqué a Sabrina Y me presenté Tal vez de una manera Un poco rara Mientras le decía mi nombre La tomé suavemente Por los hombros Y la besé Con algo de fuerza Y mucha ternura En los labios Ella temblaba Temblaba Y temblando Comenzó a hablar ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa? ¿Cómo llegaste? ¿Con qué intenciones? Si por un beso De los medianos Te pones así No quiero ni pensar El escándalo Que harás el día Que nos acostemos juntos Ay, eso de acostarnos juntos No pasará nunca Y del beso Olvídese Es lo mejor Y por favor Hábleme Conteste No se quede Como si fuera mudo Amenazado de muerte Por la mirada de Sabrina Quise desarrollar Algunas de sus preguntas ¿Quién eres? Esa es una pregunta Que me la hago Una o dos veces por día Pero nunca encontré Una respuesta eficiente Soy el otro Que reconozco Y ahí me pierdo En pensamientos diversos No, no Déjate de tonterías ¿Quién eres? Es muy fácil ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vives? ¿Con quién? ¿Te gustan las mujeres? ¿Y los hombres? ¿Algo te pasa? ¿Algo te gusta? Eso señora No puedo contestárselo Inmediatamente En el próximo encuentro Hablamos de si A mí Hay algo que me guste Ahora me gustaría Que me dejara seguir Con mi desarrollo Sobre sus preguntas ¿Qué haces en mi casa? En principio Yo no sabía Que esta era su casa Porque para mí Al llegar La casa era De la amiga íntima De Angualfa En su casa además No hago nada Llegué hasta aquí Persiguiendo a Angualfa Una vez que detuvo Su carrera Me abrazo y dijo Esta es la casa De mi amiga Y abrió la puerta Y entró Y yo la seguí Claro está Veníamos juntos Y después El vértigo ¿El qué? El vértigo La locura instantánea De tu cuerpo Partía una luz Que me iluminaba Tu belleza Tus labios En cuanto los vi Me dije Tengo que besar Esos labios Ya ahora mismo Mi deseo ferviente Y tu mirada Llena de ternura Me animaron Y te besé Eso es todo Bueno Casi todo Y usted jovenzuelo Casi respetuoso Se preguntó Entre todas las preguntas Si me gustaría el beso Se preguntó Si el beso Podría hacerme mucho daño El beso Ese beso Sin importancia Para usted Cambiará toda mi vida Toda mi vida Sabrina No fue para tanto Puedo disculparme Puedo no volver nunca A su casa Ah claro No será tanto Para usted Que está muy acostumbrado A besar a todo el mundo Claro Será para usted No Usted está acostumbrado A besar a todo el mundo Pero para mí Señorito Que hace 15 años Que no estoy Con ningún hombre El beso El beso Fue muy importante Para mí Ese beso Despertó en mí Todo lo que estaba Dormido Muerto Por la frase Pensé que ella Estaba como entregada Diálogo 86 Seis años En la escuela primaria No me peguen los deditos Que quiero ser escritor Silencio profundo No te iba a pegar Me acerqué Para averiguar Por qué pensaste Que los compañeros Copian de tu cuaderno Las lecciones Los exámenes Etcétera Yo puedo explicarle Pero es desagradable Ellos Como soy generoso Trabajan para mí Viven para mí Eres un demonio O eres un niño inteligente Ninguna de las dos cosas Señorita Soy un escritor Ya se lo dije La señorita Tomó al niño De una de sus orejas Y lo puso Contra la pared Ahí te quedas Pero ¿Quién te has creído Que eres? El niño Lleno de odio Miró las espaldas De la maestra Y esta cayó Al suelo Fulminada Tal vez muerta Los compañeritos Aplaudieron Y gritaron ¡Viva! Uno de ellos dijo ¡Eres un genio! Cuando seas grande Te darán el premio Nobel Ya verás Diálogo 87 24 años Abandono el análisis Porque al comentarle Al analista Que quería retomar medicina Y que si bien el trabajo En computación Me daba el dinero Que necesitaba Yo prefería A pesar de tener Algunas obligaciones Económicas Retomar medicina Y ser escritor El tipo El tipo se volvió Literalmente loco Y me dijo Que yo no debía Hacer eso ¿Y mi mujer? ¿Y mis hijos? ¿Y cómo pensaba Pagar mi psicoanálisis? Yo lo vi Muy nervioso Yo le contesté Lo que me preguntaba Pero le dije Mi padre me dijo Que hay muchos poetas En su familia Médicos No hay ninguno Hijo Me puede hacer el favor De estudiar medicina Y la verdad Ya es grande hijo Basta de poesía Mira viejo A mí estudiar Me resulta una diversión Así que le estudio Lo que usted quiera Pero dejar la poesía Que tanto bien me hace Y que por otra parte Alejarme del camino De la poesía Sería un gran disgusto Para mamá Su esposa Ya que ella es la que desea Que yo sea poeta ¿Me entiende padre? Perfectamente hijo Y además Tu propuesta me gusta Nos miramos bastante ¿Qué propuesta papá? Usted Será médico Y poeta Y yo estoy de acuerdo Con usted Y ahora de que te ríe viejo De nada hijo De nada Vamos papá Me hacen gracia Sus maneras Médico para papá Y poeta para mamá Usted es un genio hijo Cuando sea más grande Le darán el premio Nobel Vamos papá Déjate de joder Si no tengo ni máquina De escribir Mi padre Se acercó Me dio un beso en la cabeza Y me dijo Usted Comienza a estudiar medicina Mañana mismo Y yo le regalo mañana Una máquina de escribir Diálogo 88 Pasa el tiempo Y un amigo le pregunta ¿Y qué te da esa mujer Que vives con ella Hace más de 30 años? Y frente a mi silencio Y bueno ¿Qué te da? ¿Qué te da? Nada No me dio nunca nada Es por eso que sigo a su lado Déjate de tonterías Si no me crees Puedo explicártelo No gracias Está bien así Te creo Te creo Diálogo 89 Venturca Quita ese boludo rubio De mi vista Que tiene dibujada La cara de la muerte Morirá muchos Muchos años antes Que yo Cáncer de pulmón Defensas bajas Murió bien Pero tenía dibujada En su rostro La cara de la muerte Es verdad A él pasó eso A Raúl Se le dijeron A la negra 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 Yo mismo Y usted ¿Cómo sabía eso? Yo soy un Torero de la muerte Ella se me aparece Todos los días Y yo tengo que Dejarla pasar ¿Y qué? ¿Nunca se equivoca? Algún día Se equivocará Sí señor El día de mi muerte Pero una tontería Veinte años Antes de su muerte Puede costarle La vida ¿No? Mire señor No soy yo El que decidí Es la muerte ¿Vemos? Sí, muy bien Hay gremón Hay que practicar Tienes vaginismo Y testinar Histérico, histérico A ver cómo es ese Último Venturca Quita ese Berudo rubio De mi vista Que tiene dibujada La cara de la muerte Morirá muchos Muchos años Antes que yo Cáncer de pulmón Defensas bajas Murió bien Pero tenía dibujada En su rostro La cara de la muerte Y usted ¿Y usted cómo sabía eso? Yo soy un torero De la muerte Ella se me aparece Todos los días Y yo tengo que dejarla pasar ¿Y qué? Nunca se equivoca Algún día se equivocará Sí señor El día de mi muerte Pero una tontería Veinte años Antes de su muerte Puede costarle la vida ¿No? Mire señor No soy yo el que decidí Es la muerte Diálogo 90 A las seis Dos hombres salen juntos De la universidad José se despide Y va hacia la derecha Camina a cincuenta metros Y se encuentra Con una mujer muy bella Casi de su misma edad José ¿Qué haces tan cerca De la universidad? Lisa Venía a buscarte ¿A buscarme? ¿Por qué? ¿Para qué? Se miran al borde De una sonrisa Porque tenía muchas ganas De verte Para caminar A tu lado Algunas calles José riéndose En verdad No podía imaginarme Que quisieras algo conmigo Bueno Camina ¿Te parece poco? Diálogo 91 Francisco y Mariano Es decir Paco Y María Se miran De una manera Intensa En ese momento Pasan cerca de ellos Dos mujeres hermosas Con farsas cortas Y muy ajustadas Y blusas al viento Francisco Qué mujeres Qué bien puestas ¿Te gustaron? Mariano Mariano No eran feas No Francisco ¿Y ahora qué te pasa? No eran feas Pero te gustaron Pero te gustaron Mariano Me pasa Que las mujeres No me gustan a mí Francisco Me gustan los hombres Me gustan los hombres Francisco ¿Qué? Solo te gustan los hombres Es cosa de no creer Solo te gustan los hombres Mariano También me gustan las tardes de primavera Los libros En general la poesía Francisco Sí, sí, sí Entiendo Pero ¿Las mujeres no te gustan? Un silencio fuerte Mariano No estarás pensando Que las mujeres No me gustan Por algún problema No resuelto con mi madre Francisco Eso lo dijiste tú Pero de cualquier manera Quiero que sepas Que todos los varones Tuvimos Algún problema Con mamá Mariano Ella se separó De mi padre Y luego Me abandonó Francisco Con hombres Buscabas a tu padre Y las mujeres Son todas iguales A tu madre Es mejor Negar su existencia ¿No Mariano? Mariano se queda Con lo que le dijo Francisco Inmóvil Francisco yéndose Tomó cariñosamente De los hombros A Mariano Y le dice Francisco No te preocupes Yo tampoco tuve padre Y mi madre murió En el parto El día de mi nacimiento Qué barbaridad Qué barbaridad Qué tragedia Qué barbaridad Luz Qué diario Todos hemos pensado Que tal vez Éramos Todos hemos pensado Que tal vez Éramos los mejores Éramos Éramos Los mejores Los más agraciados Por la cultura divina Escúcheme Instructor Si es divina No puede ser cultura Si es cultura No puede ser divina Cuáles son sus intenciones No desean enseñarnos algo Mire joven La única ilusión que tengo Es enseñarles a los jóvenes Cómo estudiar Cómo vivir Cómo hacer el amor Cómo tratar A su pareja Cómo invertir Cuánto invertir Dónde debía comprar su casa Algunos les dicen Con quién se tienen que casar Y cuántos hijos pueden tener Uno termina entregando su alma Por esa comodidad Ese confort Que nunca es tanto Para sostenerlo Se debe trabajar Como mínimo Ocho horas diarias Siete días a la semana Y así va pasando la vida Hoy estamos Mañana no estamos Mire joven Algo de dinero Siempre se necesita ¿Vio? ¿Eso quiere decir Que todo hombre Tiene su precio? Los hombres Las mujeres ¿Se pueden cambiar Por dinero? Sí joven Usted También tiene su precio Si el precio Fuera muy alto Usted cambiaría su vida Su manera de ser ¿De cuánto dinero Está hablando? ¿Quiere saber La cifra total O lo que recibirá Todos los meses? Sí Prefiero saber Cuánto dinero Tendré por mes Y por cuántos años ¿Me entiendo? Mire joven ¿Por qué no se sienta En ese sillón? Puede encender Un canuto Para tranquilizarse Vuelva el sábado Y terminamos La conversación Espere señor No tengo argumentos No tengo argumentos No tengo argumentos Pero no le creo No tiene por qué creer No hay nada material Entre nosotros ¿Y todo lo que estamos hablando? A las palabras Se las lleva el viento ¿Quiere decir que tiene que ser Por escrito? Lo que pactemos? Algo está comprendiendo Joven Usted redacte el contrato Y yo lo firmo Bueno Para que sea válido el contrato Tengo que firmar yo también Y además Eso lo vemos el lunes Ahora le doy 6.000 euros Para viernes Sábado y domingo ¡Yupi! Hasta el lunes señor Quiero darle las gracias Hasta el lunes joven Lo estaré esperando Quiero darle las gracias Todavía no hemos firmado Ningún contrato Pero usted Está seguro De que lo firmaremos Por eso me adelantó 6.000 euros Sin duda Piensa usted Con inteligencia Usted Necesita trabajo Y yo Lo necesito a usted Usted me sorprende A cada instante Sí Puede ser Siempre quise Tener un hijo Como usted ¿Qué está diciendo? Que mi hijo Y usted Nacieron el mismo día Del mismo mes Del mismo año Mi hijo Está muerto De vivir Tendría la misma edad Que tiene usted Pero ¿De qué tengo que trabajar? Eso Lo hablamos el lunes Diálogo 93 El dinero Calma un poco Los vacíos Pero no da felicidad La felicidad La dan las personas Como nosotros El dinero Te da algo De libertad Al principio Después de cierta cantidad Maneja toda tu vida Todas tus relaciones Según el dinero Que produzcas Que tendrás Que repartir Entre superiores ¿Qué van a hacer? ¿En qué van a utilizar El dinero que yo gane? No me interesa Casi nada Lo que me importa Es que cumplan Con el contrato Todos los días Todos los meses Durante muchos años Pero si todavía No firmaste Ningún contrato ¿Por qué no esperas Hasta el lunes? No tengo ningún contrato Pero tengo 6.000 euros Todavía no hice nada Todavía no he hecho nada Los 6.000 euros Son para gastos De representación Para viernes Sábado Y domingo ¿Puedes prestarme 1.000 euros? No comprendo Qué gasto de representación Es darte 1.000 euros ¿Qué quieres? ¿Que pierda el trabajo Que todavía no he empezado? A mí Me hace bien Que trabajes Cuando trabajas Hasta estoy contenta Pero 2.000 euros Todos los días Es mucho dinero ¿Piensas Que me estoy metiendo En un lío? No Pero aquí En nuestro barrio Para ganar 2.000 euros Hay que trabajar Un mes Un mes y medio Bueno mi amor Si es realidad Todo lo que me está pasando Lo mejor Es mudarse de barrio Cambiar nuestras relaciones Dejar nuestro barrio Donde reímos Nuestra casa Que tanto costó construir Ni hablar Yo me quedo En nuestra casa En nuestro barrio Entiendo Algo entiendo Todos tus amigos Son de este barrio Son de mi barrio Todos mis amigos Sin los cuales No puedo vivir Y si me obligan A mudarme Para conservar el trabajo Tú te mudas Y yo sigo viviendo aquí En mi casa En mi barrio Se dan un beso cariñoso Y él sale hacia la calle Ella se sentó en el sillón Y se quedó como pensando Meditando Toma el teléfono Marca un número Y espera Del otro lado Del otro lado Su amiga del alma ¿Sí? ¿Quién es? La mujer que te hará feliz Diálogo 94 Entra una mujer hermosa Y le dice al hombre Necesito 300 euros ¿Podrás dármelos? No En verdad No tengo 300 euros Pero no es posible ¿Cómo no vas a tener 300 euros? Parece chiste Pero no lo es Hoy soy yo el que necesita Que alguien me ayude económicamente ¿Y cuánto necesitas? Con 120.000 euros Arreglo todo Nunca vi tanto dinero Mejor me voy a trabajar Diálogo 95 El medicamento Segunda parte Bartolo Nada nos separa Y sin embargo Estamos separados Corín Bueno Mucha nada Bartolo ¿Qué has pensado? Corín Las chicas Tal vez las chicas Bartolo Las chicas no nos separan Se pasan todo el tiempo Hablando bien de ti Resaltando tus virtudes Las chicas No son el motivo De nuestro distanciamiento Corín No existen motivos Yo no me doy cuenta El hombre se acerca Toma su cara delicadamente Con dulzura Le besa la frente Y dice Bartolo Me voy a trabajar Ah, quería decirte Que contraté un chofer Para ti Corín ¿Hombre? Bartolo Sí Joven y culto Podemos hablar con él De todos los temas Que te interesan Él se va Y ella se encoge de hombros Como incrédula Cuando escucha a su marido Bajando las escaleras Dice Casi en voz alta Corín ¿Y ahora? ¿Eh? ¿Y ahora? ¿Qué se propone este hombre? Diálogo 96 Ella sale Una hora después Muy bien vestida A trabajar O a una compra O un encuentro Con una de sus amigas Él En la puerta De su casa Esperando sentado En la parte De atrás del coche En el lugar Del volante Un joven Apuesto y bello Con gorra de chofer El hombre Desde dentro Abre la puerta Del coche E invita a Corín A sentarse a su lado Corín Antes de subir Al coche Lo mira detenidamente Y se ve en su cara Que le ha gustado mucho Diálogo 97 Se sienta ¿Qué? Es un sultán Le trae novios a la chica Se sienta al lado De Bartolo Y tomándole con su mano El muslo Le dice Corín Cuánto Pero cuánto te quiero Bartolo Si quieres Señalando al chofer Él puede llevarte Hasta el trabajo Corín Sí Bartolo se baja del coche Y dice Bartolo Luego hablamos Buen trabajo Dentro del coche Chófer ¿Dónde la llevo señora? Corín Si me llama señora Me envejece Puede llamarme Corín Chófer Como usted mande Corín ¿Hacia dónde la llevo? Corín ¿Sabe dónde está ubicado El hospital central? Chófer Por supuesto Corín Bueno Ahí quiero ir Chófer Inmediatamente ¿Usted es médica? Corín No Soy la administradora del hospital Chófer ¿De todo el hospital? Corín Sí ¿De todo el hospital? ¿Qué le pasa? Silencio Corín ¿Me puede decir qué le pasa? Chófer Como avergonzado No me imaginaba Que una mujer tan delicada Tan distinguida Pudiera ella sola Administrar un hospital tan grande Corín Es verdad Es el hospital más grande de la ciudad Ahí usted ha acertado Pero tiene que darse cuenta De que en el mundo Existen mujeres muy diferentes A las que usted ama Su novia Sus amigas Su madre Chófer Perdón Corín Por su manera de reaccionar Parece que la he insultado Corín Bueno Insultado Insultado Es una exageración Pero usted Me infravaloró Pensó y sintió Que yo no sería capaz De administrar el hospital central En parte Me llamó mentirosa Se produce un silencio La cámara toma los paisajes Desde el chofer Y también desde la mujer El silencio Lo rompe la mujer Corín ¿Tiene estudios? Chófer Sí, algunos Cuatro años de psicología Hoy, quiero decir Podría trabajar de psicólogo clínico Dos años en Bellas Artes Y como me siento un escritor He leído muchos Muchos poetas Teatro Novelas Y además Tengo un saber importante Sobre cine Corín Pero usted es muy joven ¿Cuándo hizo todo eso? ¿Cómo? Chófer Bueno No soy tan joven Tengo 32 años Comencé Bellas Artes A los 16 años Pero siento que usted Ahora fue la que me desvalorizó Corín Estamos empatados En paz Corín Antes de bajar del coche Mira al joven Y le pregunta Corín ¿Conoces muchas mujeres poetas? ¿Escritoras? Con un movimiento de cabeza El joven responde Chófer En verdad Muy pocas Corín Yo te haré conocer Muchas mujeres escritoras Si tú me lo permites Chófer Me encantaría Ella baja del coche Y camina hacia la puerta del hospital Él arranca el coche Y se pierde ¿Está ahí? ¿Está bien? Muy bien Chao amigos Chao Buenas noches Chao 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 Chao